En este vídeo vamos a proponer tareas para la mejora del lanzamiento tras bote. Para la mejora de la parada en dos tiempos alternativo, jugaremos unos contra uno en el que el jugador atacante sólo dispondrá de un bote. Además, no podrá realizar lanzamiento en carrera. También el defensor tendrá la obligación de tocar con sus dos manos en la espalda. Ello obligará al atacante a realizar la parada en dos tiempos. Para la mejora de la parada en dos tiempos simultánea, realizaremos el mismo ejercicio con la variante de que el defensor intentará cruzarse en el camino cuando deja de botar. Esto obligará al atacante a cambiar de dirección. Para la mejora de la parada en recepción, jugaremos unos contra uno donde el jugador atacante y defensor empezarán de bajo el aro. El defensor empezará detrás del atacante y tendrá la obligación de ir siempre detrás de él. Ello obligará al atacante a hacer una parada en dos tiempos para alejarse de él. También podremos realizar una variante donde el defensor, una vez que inicie detrás, intentará interceptar el balón obligando a hacer una parada abierta al atacante para poder alejarse del defensor.